Bueno, un país enfermo como es México en este momento, como bien dices, repercute de diferentes maneras en la cultura. Por un lado, creo que todo el país está dolido y hay mucho sufrimiento por todas partes, pero creo que es cuando de repente es más importante la cultura que nunca, porque es como la voz que expresa lo que nos está pasando. No es gratuito que ahora el movimiento de No Más Sangre y el movimiento que se está haciendo para parar la guerra que se desató en México, está encabezado por un poeta, por Javier Sicilia, y está acompañado, por ejemplo, por gente de cine. Hay un movimiento de cine que se llama emergenciamx.org, en el cual se están subiendo todos los materiales de la respuesta de la sociedad al momento doloroso que está viviendo México y a tratar de parar la guerra. Creo que yo empecé a estar en el medio del cine distribuyendo y exhibiendo cine en colonias populares, haciendo trabajo como de difusión, usando mucho material de cine. Y cuando empecé yo misma a hacer cine, creo que yo ya tenía la conciencia de que no había que hacer cosas para los pocos iniciados que lo podían querer ver, sino un cine más amplio y compartir como cierta reflexión de la sociedad que me ha tocado vivir de una manera más amplia y más accesible. Y creo que eso es lo que me propuesto hacer, películas que no son para gente de izquierda directamente, como lo soy yo misma, sino para que todo mundo tenga la oportunidad de conocer algo del país y reflexionarlo. Entonces, digamos que es como una estrategia, ¿no? Es como ser más accesible a un montón de gente más y de todas maneras compartir una reflexión y una idea. Sí creo mucho en eso, sí. Y de todas maneras siempre he hecho materiales de uso en los movimientos, participé mucho en cuestiones zapatistas haciendo videos, sí participé en otras cosas, pero lo separo mucho de mi cine. En mi cine quiero ser más accesible, pero no quiere decir que no está mi punto de vista, mi visión del mundo, ¿no? No sé, pero creo que sí soy muy afortunada en tener esta profesión, porque creo que es una profesión muy aventurera finalmente. Es real, es absolutamente real que me ha permitido vivir otras vidas, porque, por decirte algo, si hice la película Danzón, bueno, me la pasé bailando años, tenía el pretexto para ir a los salones de baile, para estar en ese medio. Todavía ahora, 20 años de la película, en el carnaval de Veracruz, que es un carnaval muy bonito, muy divertido, los carros alegóricos eran referentes a la película Danzón, Danzón se volvió como un emblema de la ciudad. Y no te puedo describir la felicidad que tenía yo estar subida en un carro alegórico, que tenía unos zapatos de tacón gigantescos, que iba yo saludando a la gente en la locura del carnaval. Como que es una alegría muy grande hacer cosas que me meten en un ambiente determinado. Ahora que presento las buenas hierbas, pues llevo años metida en el asunto de la herbolaria y de la etnobotánica. Casi me siento etnobotánica, casi me creo que puedo recetar medicina herbolaria, pero porque me meto en ese mundo y lo disfruto muchísimo. Entonces me convierto en otra persona y le agrego algo más a mi vida, que es muy afortunado. Me siento muy agradecida con la vida por eso. En esas dos películas incursioné en una producción más costosa, en un esquema de producción internacional más complejo. Y de todas maneras, los guiones, en el caso de El Jardín de Heredén era mío con mi hermana, en el caso de Sin Dejar Huella era mío solo. Son obras que reconozco como muy personales, también muy propias. Pero el esquema de producción me llevó a un ámbito en el cual, como artista, perdí el control de lo que yo estaba haciendo. Y si te soy absolutamente sincera, no es el esquema en el que yo, María, prefiero trabajar. Estoy regresando a un esquema mucho más sencillo, de menos presupuesto, con más libertades creativas. Para mí, El Jardín del Edén, y sin dejar huellas, sin que las desconozca y sin que no esté contenta de haberlas hecho, me probé a mí misma que ese no es el esquema en el que quiero trabajar, que a mí ese cine como más comercial, de más alto presupuesto, con supuestos mayores, no sé, infulas, no es el mío. Y entonces mi carrera no ha sido un asunto como, no sé, a lo mejor es muy elemental, pero yo antes pensaba que la vida era como una escalera, que ibas como subiendo. Y a estas alturas de mi vida me di cuenta que para nada, y que más bien mi vida me gusta sentirla como un círculo, que estoy regresando a algo que tenía más en mis inicios, y que quizás cuando subí un poquito más alto en la escalera no me gustó. Sí, y filmé en mi casa, el 70% de la película está filmada en mi propia casa, en mi jardín y en mi casa, con mis alumnos, un grupo de alumnos que fueron todo el crew técnico, maravillosos, que nada más me hizo sentir lo más protegida y lo más afortunada en el rodaje. Filmé a mis tiempos, filmábamos un fin de semana, luego pasaban dos semanas y tenía dinero para filmar otros tres días, y así lo íbamos llevando el rodaje, el rodaje no fue más largo que en otras películas, pero sí se extendió a lo largo de un año, y para mí fue el rodaje perfecto, así es como quiero seguir trabajando de una manera muy libre, muy autónoma, sin dar cuentas a productores. Con todo respeto a los productores, y está muy bien que produzcan películas, pero yo no soy para eso, yo prefiero ir a mi tiempo, trabajo mejor. Yo creo que para mí fue muy importante pensar en el cine mexicano que se hizo, y que yo alcancé a ver en mi infancia, que se hizo en la época de oro al cine mexicano, cuando Europa estaba en guerra, cuando México propuso el cine hablado en español a un nivel como internacional, aprovechando como el momento, y se produjo muchísimo cine en México, y era un cine encantador, era un cine lleno de propuestas vitales, en las que los mexicanos nos reconocíamos, creo que también Latinoamérica se reconocía en ese cine, y para mí marcó mucho a la infancia, un gusto por vernos en pantalla, por encontrar nuestra identidad en la pantalla, y creo que eso marcó mucho el cine que he querido hacer, creo que me gusta hacer un cine con identidad, plantearme claramente en pantalla, bueno, vamos a especular un poco sobre quiénes somos, y ahora en este momento me gusta muchísimo el giro que está teniendo el nuevo cine mexicano, que es un cine hecho con nuevas tecnologías, con pocos recursos, muy sincero, muy atrevido en muchos sentidos, con una narrativa muy diferente a lo acartonado y lo melodramático del cine anterior, estoy muy muy orgullosa del cine mexicano joven, y trato de copiarle desde mi generación, un poquito a los nuevos estilos del cine mexicano, que me llenan de orgullo, sí.